...de la Marina. Solo sería, amanece por ahí el sol. Y pusieron esas piedras para saber qué día eran. O, por ejemplo, hemos ido nosotros en noviembre pasado, fuimos a las vacaciones estas que teníamos nosotros, un día de Extremadura, ¿te acuerdas, David? Y esto es un observatorio también. Aquí hay una serie de rocas, entonces, justo, pasa el sol por aquí, tiene un agujero que se mete por aquí, que se ha ido al fuego, aquí te puedes meter dentro, y solamente cuando pasa a la primavera o cuando pasa del otoño al invierno, se ilumina en una serie de dibujos que hicieron aquí hombres hace miles de años. Ellos ya conocían eso, miraban a las estrellas, y como no tenían tele, ni tenían luz por la noche ni nada, pues se entretenían así, les ponían nombres, y eran capaces de poder. ¿Alguno habría venido al chisco? ¿Por qué se movía? ¿Por qué se movía? Vuelva, a ver, vamos a hablar de... El sol se mueve en los brazos milímetros. No, no. El sol se mueve en torno al centro de la galaxia. Las estrellas que vosotros veis por la noche están muy cerca de nosotros, en realidad, para ver la galaxia. Todas por nosotros se mueven en torno. Si veis en verano, si veis a un pueblo, y veis una mancha lechosa así por el cielo, por arriba, ¿lo habéis visto alguna vez? Eso se llama la Vía Láctea, eso es el centro de nuestra galaxia. La hélice, no sé si son las más estrellas concentradas que por aquí. Están moviéndose en torno a él, de manera que se están haciendo una hélice, realmente. Si coges el sol quieto, es una elipse, que eso es dicho hasta que igual va a ser alguna vez, pero en realidad, en el espacio, se están moviendo hacia una hélice. ¿Os dais cuenta? Eso es. Pero no solo eso, sino que esto se mueve en torno a la galaxia, pero la galaxia también se mueve en torno a otras galaxias, y de hecho, la galaxia que está más cerca a Tómida, dentro de unos millones de años, chocará con nosotros. La tira y las primeras ondas que mandaron no acertaban, porque la luna, como se mueve en torno a la Tierra, tú no puedes coger un puente y decir, voy para allá, donde está la luna, esta tarde la veis, porque va a salir enseguida. No puedes hacer eso, porque la luna se mueve a 3.000 kilómetros por hora, si vas a por ella, se te escapa y no llegas. Entonces, hay que calcular a dónde va a ir la luna e ir a por ella, pero claro, para aterrizar en una bola de roca, que se mueve a 3.000 kilómetros por hora, y tenga mucho cuidado. Una pregunta, ¿me sería dónde está la luna? ¿Aquí dónde está la luna? Pues es que sería una bolita que se mueve por ahí, del tamaño un poquito más pequeña que Mercurio, estaría así moviéndose. Aquí en Júpiter tiene lunas, ¿por qué está ahí una cita? Ahora una ya hemos llegado. A ver, espera, si me van a ver los vídeos y me preguntan, mirad el portátil, ¿dónde está? A ver, descansar y toca la luna que me gusta. ¿Podéis ver la lista como flotando en la estación? A ver, se lo mezclaré con la luna. Mirad la luna que me flota. No hay aparentemente gravedad. ¿Habéis visto? El agua no cae. Se pega, se pega todo. Luego si tenemos tiempo, vemos por qué, porque se está haciendo gravedad. Ahora vais a empezar a ver el agua, no está inciendor del tino del agua, eso es eso. Fijaos el agua, ¿cuántos chiquitos vinos me trae el chico? O sea, mirad el agua por ahí. ¿Y no se moja? Claro que se moja, y no hay quien se quite el agua, porque como no cae, no hay quien se lo quite. Dices que está ahí secándote. Porque el agua se pega la piel. ¿Habéis mirado antes por aquí? ¿Y veíais las casas esas más quejas? No, yo no veía nada. Bueno, luego si queréis lo podemos volver a montar, no hay ningún problema. Fijaos qué sencillo es esto. Esto no es más que un par de letras, no hay más. Es una cartulina. Mirad, estos son dos lentes. Dos lentes son las que pueden tener en las gafas 1. Estas hechas son como las que tienen los enfermeros. También se pueden usar las de los lentes. Pero son delicadamente. Entonces, para hacer un telescopio, lo único que hay que hacer es fijarse... Mirad. ¿Veis el fluorescent este? Vamos a ver dónde forma la imagen. Vamos a coger mejor igual este. ¿Veis ahí? Que se forma. Es un momento difícil de ver ahí. Vale, solo queremos ver lo que está muy lejos. Y toda la luz del resto no queremos verla. Ponemos un tubo, pero sin tubo funciona perfectamente. ¿Vale? Solo es girar el día a través de las luces. Gracias. Gracias. Gracias.